El primer póster de Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almobobar, se ha presentado rodeado de polémica. El cartel que muestra un pezón con una gota de leche está causando división en redes sociales. Hay quienes lo defienden por su afán transgresor y quienes lo califican de desagradable, extremo o demasiado explícito. Madres Paralelas se estrenan en los cines el 10 de septiembre y se centra en la vida de dos mujeres solteras embarazadas accidentalmente que coinciden en el hospital donde van a dar a luz. ¡Gracias!